...moción sobre Fondo Estatal contra la Pobreza Infantil, que formulará la señora Rosísca Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Señorías, la pobreza infantil supone en estos momentos uno de los principales problemas sociales que existen no solo en nuestro país, sino también en nuestra comunidad autónoma. SEÑORA PRESIDENTA. Espera, Rosís, un momento. SEÑORA PRESIDENTA. Ahora son los diputados los que hablan, señor presidente. El pasado mes de marzo Cáritas Europea emitía un informe y publicaba un informe donde situaba a nuestro país como el segundo país con más pobreza infantil de toda la Unión Europea, solamente por detrás de Rumanía, y cifraba esos índices de pobreza infantil en un 30%. Ante este informe, el actual ministro de Hacienda, el señor Montoro, salió en tromba diciendo que estos informes de los informes de Cáritas carecían de rigor, no coincidían con la nueva versión que el Gobierno tiene en estos momentos del España va bien y, por lo tanto, intentaba descalificar los datos que una organización tan importante como Cáritas Europea hacía público. Un mes después, no es solo Cáritas. Seis de Sirden anuncia y denuncia que, en este país, alrededor de casi tres millones de niños están en situación de riesgo de pobreza, uno de cada tres niños en nuestro país. Y no solo esto. Osfan Intermón, posteriormente, sale también denunciando que las actuales políticas fiscales están ampliando la brecha de la desigualdad en nuestro país, porque favorecen a las clases más altas y porque los recortes y las subidas del IVA, a quienes se están afectando en mayor medida, son a los más desfavorecidos. Ante esta tromba de denuncias y de informes de organizaciones tan representativas e importantes en nuestro país y en el ámbito europeo, el Gobierno de España movió ficha, pero movió ficha de manera insuficiente. Forzado por la situación que emitían estos informes y por el debate social que se suscitó a raíz de los mismos, creó un fondo para luchar contra la pobreza infantil de 17 millones de euros. Un fondo a todas luces insuficientes, señorías. Un fondo que se tiene que ejecutar en cuatro años. Este fondo significa que, para combatir la pobreza infantil en nuestro país, el Gobierno de España va a dedicar 1,5 euros por niño al año. Díganme ustedes si con esta financiación se puede hacer frente a un problema tan grave como este. No solamente es que el fondo es insuficiente. La distribución que se ha hecho no tiene ni pies ni cabeza. No lo denuncia el Partido Socialista. Lo han denunciado diversas comunidades autónomas de todo signo, donde le han pedido al ministerio que tiene que hacer una nueva distribución. Una nueva distribución que tiene que ser paralela al incremento de ese fondo. Unos datos que ponen de manifiesto lo que en estos momentos debatimos en esta Asamblea Regional. Por ejemplo, a Andalucía le corresponde 1,9 euros por menor, mientras que a Ceuta, con una población, como ustedes suponen, mucho, muy inferior, le corresponden 153 euros por menor. Estos datos demuestran que la distribución no se ha hecho en base al número de menores que existen en estas comunidades autónomas en riesgo de pobreza, sino a unos parámetros e indicadores que no van a servir para responder a esta importante problemática. Aterrizando en la comunidad autónoma de la región de Murcia, a nosotros nos corresponde en ese reparto 10,18 euros por menor, pero que al año supone 2,7 euros por menor. Una cantidad, como ustedes entenderán, totalmente insuficiente para dar respuesta a un problema que nos sitúa, vuelvo a repetir, a la cabeza de todas las comunidades autónomas en materia de pobreza infantil, de menores en riesgo de pobreza. Fíjense, señorías, Melilla, que tiene tan solo 21.014 menores en riesgo de pobreza, va a recibir 60 euros por niño. La región de Murcia, con cinco veces más de población menor en riesgo de pobreza, 113.117 menores, va a recibir seis veces menos. Por lo tanto, señorías, lo que hoy queremos plantear con esta moción son dos cuestiones importantes. Primero, pedirle al Gobierno de España el incremento de ese fondo, garantizando la financiación suficiente para hacer frente a un problema insostenible e inaceptable, un problema que urge una respuesta, que urge una solución, ya que este país no merece estar a la cabeza prácticamente, ya que somos el segundo de toda la Unión Europea, con mayor número de menores en riesgo de pobreza infantil. Paralelamente, pedimos que la distribución de ese fondo, que debe ser incrementado, sea una distribución equitativa, que corresponda al número de menores que cada comunidad autónoma tiene en situación de riesgo de pobreza. Esas son las dos propuestas que nuestra moción conlleva esta mañana. Señorías, estamos, como he dicho, en la región de Murcia, donde los últimos datos nos sitúan a la cabeza de todas las comunidades autónomas en materia de pobreza infantil. Estamos en una comunidad autónoma, donde los índices de pobreza nos sitúan ya, según el Instituto Nacional de Estadística, casi en el 27% de la población. Y estamos en una comunidad autónoma donde, a pesar de estos datos, el Gobierno regional ni protesta ante el Gobierno de España por la escasa financiación de este fondo y por la distribución que se ha hecho del mismo, ni cumple las leyes que en esta comunidad autónoma garantizan recursos para hacer frente a la pobreza en términos generales de la población y, dentro de ella, a la pobreza infantil. Porque los niños pobres en esta comunidad autónoma, la mayoría de ellos no viven solos, viven en núcleos familiares. En esta comunidad autónoma tenemos leyes que garantizan dar respuesta a esta problemática, como es la ley de renta básica de inserción. Una ley que, como todas sus señorías saben, el Gobierno regional viene incumpliendo desde su aprobación en el año 2007. Ahora hemos sabido, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno regional, lejos de plantearse el cumplimiento de la ley, como es su obligación y garantizar una cobertura mínima de recursos a las familias que carecen de los mismos, tal y como le obliga la ley, se va a dedicar a hacer lo mismo que ha hecho con la ley de dependencia, revisar los requisitos que se exigen para poder acceder a la ley de renta básica, con objeto de que sean menos las personas que puedan acceder a la misma. En este año estamos en el año con menor concesión de ayudas de renta básica, según los datos que el propio IMAX ha dado a través de los medios de comunicación. Estamos en una comunidad autónoma, donde hay alrededor de 1.500 personas que tienen reconocido ya el derecho a la renta básica de inserción, y que el Gobierno regional ha dicho que no tiene dinero para pagársela, a pesar de que está obligado a garantizar la financiación suficiente para cubrir esas necesidades. Señorías, estamos en una comunidad autónoma, donde se deja abandonadas a miles de personas que no tienen ni para subsistir, a pesar de tener una ley que les garantiza el derecho de esa cobertura, pero con un Gobierno regional totalmente incumplidor y sin voluntad de cumplirla. Unas promesas hechas por el actual presidente del Gobierno regional, por la actual consejera de Política Social, que abrieron una puerta a la esperanza. Parecía que se iba a corregir la gran asignatura pendiente del incumplimiento de la ley de renta básica. Se comprometieron ambos, uno en esta tribuna, otro en la comisión, cuando explicó la hoja de ruta de la consejería. Y ahora sabemos, a través de los medios de comunicación, que se dan un año más para aprobar uno de los instrumentos más importantes de esa ley, como es el reglamento que desarrolla todos los compromisos que la ley contempla. Un año más para miles de familias que no tienen para subsistir, esperando a que el Gobierno regional se decida a cumplir una ley tan básica como esta. Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista esperamos la aprobación de esta moción. Creo que coincidimos en que ese fondo es insuficiente. Un fondo que garantiza 1,5 euros por niño para su aplicación, somos todos conscientes de que no va a resolver este gravísimo problema. Un fondo que para nuestra comunidad autónoma nos garantiza 2,7 euros por niño, no va a resolver este problema, no ayuda a la comunidad autónoma a resolver este importante problema. Por lo tanto, yo creo que, más allá de las diferencias políticas que podamos tener los grupos parlamentarios, en esto es difícil entender que no coincidamos. Pedir un incremento suficiente de ese fondo para garantizar realmente con eficacia la lucha contra la pobreza infantil y que la distribución se haga con arreglo, precisamente, a las necesidades que haya en cada comunidad autónoma. Esperamos el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Rosicchio. Presentación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a la totalidad a la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Fondo contra la Pobreza Infantil. La razón, señorías, y su defensa es que la moción que se acaba de aprobar en el Senado y que nosotros hacemos nuestra es la misma que nosotros traemos aquí, cuyo texto trata concretamente sobre el Fondo Estatal contra la Pobreza. Esta moción del Senado es más ambiciosa porque, además, recoge los dos puntos que son objeto de la moción del Grupo Socialista y tiene otros también muy importantes. Todo ello es la suma para que nosotros hayamos considerado la razón de nuestra enmienda. Decía al principio que los objetivos de sus dos puntos están recogidos en nuestra moción. En el punto uno, ustedes piden el incremento del fondo. En el aprobado en el Senado, cuyo texto nosotros presentamos, literalmente dice que se continúe reforzando el fondo. Es lo mismo pedir que se aumente, que se refuerce el fondo, es lo mismo pedir que se aumente. Respecto a su punto dos, pide una distribución equitativa del fondo, combinando la tasa de pobreza con el volumen en términos absolutos de la población afectada. Nuestra moción dice, literalmente, distribuir entre las comunidades autónomas en términos proporcionales a la población infantil afectada, con el fin de apoyar con recursos económicos a esas comunidades. En definitiva, son términos o el absoluto o los proporcionales, lo que difiere uno de otro. De todas maneras, usted sabe, como yo, que los criterios que se han adoptado son los conocidos como criterio AROPE. Este indicador europeo no tiene en cuenta solo el riesgo de pobreza, sino también la baja intensidad de empleo, por ejemplo, en los hogares de los menores que son objeto de este fondo. Este y otros aspectos distintos. En definitiva, estamos hablando de pobreza infantil y el niño, señorías, no vive solo, forma parte de una familia. Y esta y su situación son los criterios con que mide AROPE. De ahí que pueda chocar el resultado del reparto, que no se ha entendido quizás muy bien, pero son fondos europeos y esto es lo que es. El criterio de distribución del fondo es otra cosa. El criterio es objetivo y le digo y le recuerdo, y usted sabe seguramente, que se acordó entre todas las direcciones generales de las comunidades autónomas. No fue una decisión exclusiva del ministerio. El texto que proponemos hoy para su aprobación es el que salió con el consenso de varios grupos del Senado, de un trabajo en común que casualmente votaron en contra los grupos socialistas e izquierda unidad. No fueron capaces, por encima de partidismos –usted lo decía ahora mismo–, por encima de partidismos, de pedirle al Gobierno, como son las resoluciones, que consolide las políticas sociales desde el diálogo y el consenso con las Administraciones autonómicas, que continúe reforzando el Fondo para la lucha contra la pobreza, que siga trabajando en el ámbito europeo para consolidar las políticas que conforman el estado del bienestar y prestar una atención especial en el próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia, a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad con el fin de evitar la generación de desigualdades. Quizá les duele o no pueden admitir ese texto que dice que el aumento de las desigualdades se ha producido en los años de crisis económica. Vamos, que no ha sido el PP. Y les recuerdo –esta diputada no va a dejar de hacerlo tantas veces como pueda–, les recuerdo que los cinco millones y medio de parados que ya tenía el Gobierno socialista y que nos dejó en herencia ya traía sus propias carencias y sus desigualdades. Eran cinco millones y medio de parados. Que con esos cinco millones y medio de parados ya se había creado esa grave situación de la que usted habla hoy y de la que se empeña en culpar a este Gobierno. Y que cinco millones y medio de parados ya creaban esa grave situación que usted dice que tenemos ahora, que la tenemos. Y para la que no vimos, entonces, ni siquiera por parte de ese Gobierno una respuesta de emergencia como la que usted nos pide ahora. Porque el Gobierno socialista no creó ningún fondo, ni suficiente ni insuficiente, ninguno. El Gobierno socialista no movió fichas, como usted dice, ni grandes ni pequeñas. Qué pena hacer política con estos temas. Usted lo decía antes y yo lo remacho ahora. No nos cansaremos de decirlo. Ustedes siguen inmersos en el principio de que con el PP ni agua. Bueno, aunque sea algo tan justo y tan necesario como cuando hablamos de la pobreza con mayúsculas. Por último, había un cuarto punto en esta moción nuestra, donde se pide que el Gobierno continúe adoptando medidas de apoyo a las comunidades autónomas, reconociendo el esfuerzo que están teniendo que hacer para la reducción del déficit. Este punto no es menos importante el que el Gobierno apoya a esas comunidades autónomas, dado que la reducción del déficit puede poner en aprieto a los gobiernos para no tocar, como no pretenden tocar, los temas importantes de las políticas sociales. Estas señorías son las razones y no otras que hemos tenido para presentar la enmienda a la totalidad. Hemos creído que en ella se atienden los puntos de que consta la resolución de la moción del Grupo Parlamentario Socialista y que, además, se enriquece con otros muy importantes. Creo, señorías, que el texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular está suficientemente explicado como justificada la apuesta de la enmienda. Nada más, señor presidente. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora señora presidenta. Turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante. El inconveniente de presentar una enmienda a la totalidad al Grupo Parlamentario Socialista es que va a sufrir una doble réplica, sin oportunidad de contrarreplica. Vamos a ver. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida, precisamente teniendo en cuenta la situación de gravedad de pobreza infantil que hay en la región de Murcia, presentó hace dos años una moción sobre pobreza infantil y, además, que tiene que ver con las competencias propiamente dichas de la propia comunidad autónoma. Instamos al Gobierno de la región de Murcia a que, de manera concreta, elabore un plan regional contra la pobreza infantil. Es más, y como quiera que no se hacía caso a esa moción, porque hay otras que se consideran más importantes, aunque la ciudadanía no lo considere así, pues pedimos su urgencia, pero el Gobierno y su grupo parlamentario consideraban que no era urgente. Es decir, la pobreza infantil no es urgente. El problema de la pobreza infantil en la región de Murcia no es un problema urgente. El que los niños de la región de Murcia pasen hambre no es un problema urgente. Eso sí, la Páramo, el aeropuerto de Corbera, la desaladora de Escomereras, sí son problemas urgentes. Eso sí son problemas urgentes. Pero el problema de la pobreza infantil no es un problema urgente para el Partido Popular y por eso se rechazó en su momento, desgraciadamente, la urgencia. Ya sabemos cuáles son las prioridades del Partido Popular en la región de Murcia. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de la Nación y, en consecuencia, pues puede de manera expresa pedir un incremento y hacer referencia precisamente al presupuesto insuficiente que destina el Gobierno de nuestro país a la pobreza infantil. También porque, para el Partido Popular, sus prioridades en el ámbito nacional son otras. La pobreza es un problema menor para el Partido Popular. No es un problema para el Partido Popular. Ni el paro, ni la dependencia, ni todas las cuestiones sociales son un problema para el Partido Popular. Pero son minucias que no tienen mayor trascendencia. Eso sí, pues se hace de alguna forma la escenificación de esa apariencia de preocupación, aunque, como muy ciertamente se ha señalado por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el problema de la pobreza y, particularmente, el de la pobreza infantil en Europa afecta de forma más intensa que en ningún otro sitio a Rumanía y a España. Es decir, nos sitúa en una situación muy delicada, muy negativa. Hacer apelaciones al pasado y a la herencia, hombre, ya llevan ya tres años, va camino de cuatro años gobernando ustedes, gobernando ustedes. Y hay más pobreza, más desigualdad, más paro, más crisis, menos renta del trabajo para el conjunto de la ciudadanía, más impuestos. Es decir, tres años han sido ustedes absolutamente incapaces de mejorar la situación de este país. Incapaces. No solo no la han mejorado, sino que la han empeorado de una forma contundente. Eso sí, habrá propaganda y anuncios y distintas maniobras de adivinación en las que 2015, pues poco más o menos, menos que va a ser el año de los parabienes y el año en el que se va a resolver la crisis y el año en el que se va a resolver absolutamente todo. Luego, cuando pasen las elecciones, evidentemente, la ciudadanía se tropezará con la cruda y dura realidad. No hay dinero, no hay dinero para luchar contra la pobreza. ¿Y por qué razón el 1 de agosto se reúne el Consejo de Ministros de este país y aprueba un crédito extraordinario mediante la fórmula del Real Decreto, que es solo para situaciones de extraordinaria urgencia, el Real Decreto 10, parra 2014, por el que se aprueba un crédito extraordinario de 900 millones de euros? 900 millones, no una pequeña cantidad que se había pasado por alto en la elaboración de los presupuestos. No, 900 millones de euros para el Ministerio de Defensa, para unos sistemas armamentísticos que ni se usan ni probablemente se vayan a usar y que dan satisfacción a determinadas empresas de la industria armamentística. Eso sí es una prioridad para el Partido Popular, eso sí es una prioridad. 900 millones de euros, y además aprobados con nocturnidad, el 1 de agosto, sin debate parlamentario. Es una auténtica vergüenza. A ustedes no les preocupa en absoluto la pobreza infantil, a ustedes les preocupan otras cosas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Cujante. Señora Rosique, tiene la palabra. SEÑORA ROSIQUE, SINCE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Sí, gracias, señor presidente. Pues me lo ha quitado de la boca el portavoz de Izquierda Unida. Estaba anotándolo en ese momento, pero lo voy a repetir. Yo creo que, igual que el Partido Popular machaca y machaca, machaca con la herencia recibida, aquí hay que recordarles, porque parece que tienen amnesia, de que faltan dos meses para cumplir tres años de legislatura, por el amor de Dios, tres cuartos de la legislatura. Y no solamente no han sido capaces de resolver el problema de la herencia del paro, sino que lo han empeorado, con el añadido de que con menos cobertura social a los parados. Claro, no han sido capaces de resolver la herencia de la pobreza infantil, que, lógicamente, habría un problema cuando llegó Rajoy, sino que la han incrementado, y lo dice Caritas, la han incrementado, pero con el agravante de que hay menos ayudas a las familias, menos ayudas en programas de política social, menos ayudas a los ayuntamientos que le han pegado un recorte en la atención primaria de los servicios sociales, menos ayudas en todo, peores datos, pero con menos cobertura social y con menos ayudas. Con lo cual, la situación es lógico que nos ponga a la cabeza de donde nos han puesto. Y no lo dice el Partido Socialista, lo dicen organizaciones muy representativas en materia de política social. Usted presenta una enmienda. Bueno, tengo que decir también que hay que ver esa pasividad que tiene el Partido Popular de la región de Murcia, con lo reivindicativo que era cuando gobernaba Zapatero, para cuando toma acuerdos el Gobierno de España, que no beneficia en absoluto ni sirven para dar respuesta eficaz a los problemas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, repito, el problema de la pobreza infantil es un problema importantísimo en nuestra comunidad autónoma. Es una vergüenza que estemos a la cabeza de todas las comunidades autónomas en materia de pobreza infantil. Es una vergüenza que estemos ahí a la cabeza. Es para que el Gobierno regional se hubiese puesto ya manos a la obra a resolver este problema. Y, sin embargo, qué tranquilidad han tenido frente a otras comunidades autónomas. Una sumisión absoluta. Galicia salió y le dijo a la ministra, no, señora, no nos vale este reparto. No es. Y nosotros no cuestionamos que a Melilla o Ceuta vaya el dinero que va a ir. Incluso consideramos que es insuficiente para dar respuesta a ese problema. Pero ese dato que nos dan de Ceuta y de Melilla con una población menor pone de manifiesto que el fondo es insuficiente. Hay que empezar de ahí hacia arriba, en términos proporcionales. Y, por lo tanto, no podemos entender por qué esta moción no se aprueba. ¿Por qué no podemos aprobar su moción, señora Soler? Pues no podemos aprobar la moción del Grupo Parlamentario Popular porque no podemos consolidar las medidas que el Gobierno pone para luchar contra la desigualdad porque son insuficientes. Lo que necesitamos es incrementarlas. Si usted, en vez de poner «consolida» pone «incremente», ya estamos de acuerdo en el primer punto. Lo que no podemos es consolidar la insuficiencia, señora Soler, es de lógica. Usted dice que siga…, es que, como lo he dicho, continúe incrementando el fondo. Pero si el fondo no lo ha incrementado, lo ha creado y lo ha creado insuficiente. ¿Pongamos garantice la financiación suficiente para hacer frente a la pobreza infantil? Acésteme eso también. Segundo punto que estamos de acuerdo. Y en el tercero podríamos estar de acuerdo totalmente. Por lo tanto, si usted me acepta esas modificaciones, en vez de «consolide» e «incremente», y en el segundo punto garantice la financiación suficiente, pues nos vamos a poner de acuerdo. Y sale la moción aprobada por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero consolidar lo que se está haciendo no es posible, que lo apoyemos nosotros porque no da respuesta a los problemas que tiene la sociedad. Y, desde luego, ese matiz que ustedes meten ahí, en cuanto al fondo, no garantiza absolutamente nada. Si usted acepta esas modificaciones, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor. Si no, votaremos en contra. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE A votación de la moción, naturalmente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Señorías, el resultado de la votación ha sido de nueve votos a favor, 24 en contra. Ninguna abstención. Por consiguiente, por suceder a someter a votación la enmienda que que se ha presentado por el Grupo Popular. Señora Soler. SEÑORA PRESIDENTA. Señor presidente, yo le respondería. Donde pone «consolide», usted pone «incrementar», ¿no? Que se incremente desde el diálogo de las cantidades. Eso, en el primer punto, incrementar. SEÑOR PRESIDENTA. Bien, acepto el primer punto. SEÑOR PRESIDENTA. Señora Soler, no es el momento ahora, no es el momento de, una vez rechazada la moción, pretender modificar la enmienda presentada. Si la posibilidad de una transacción tenía que haber surgido antes y, además, con un texto que se pudiera someter a votación. En este momento, cambiar su propuesta es iniciar un nuevo debate. A su vez, tendría que haber un turno de contestación del proponente, o de la proponente, creo que no ha lugar. SEÑORA PRESIDENTA. Lo siento, señor presidente, era sencillamente porque he oído la propuesta y quería responder. Nada más. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Eso tenía que haberse producido en su momento. Ahora es el momento de votar la moción alternativa o la enmienda de totalidad, como ustedes quieran llamarla. ¿Votos? Repito, la solicitud votos a favor de la enmienda votar la moción alternativa o la enmienda. Gracias. Había solicitado votos a favor. Le decía que había solicitado votos a favor. Solicito ahora votos en contra. ¿Abstenciones? El resultado de la votación, 24 votos a favor, 9. En contra de ninguna, abstención. Sí, sí, me advierten que no tenía el micro para que se guarde en el diario el resultado de la votación, que ha sido el de 24 votos a favor, 9. En contra de ninguna, abstención. Vamos a tener que poner un marcador, porque… Eso he dicho 25, yo. Efectivamente, 25. Bien, pues, pasamos al siguiente punto del orden del día. Hay turno de explicación del voto. Tiene la palabra… Empieza el señor Pujante, que no lo utiliza. Señora Rosique. Gracias, señor presidente. Qué fácil hubiera sido que a nuestra moción se le hubiese añadido el diálogo como adición, propuestas de diálogo con las comunidades autónomas. Y el último punto, en cuanto al tema de nuestro papel en la Unión Europea. Hubiese sido muy sencillo, viendo la posibilidad que había de poder haber llegado a un acuerdo, que es lo que yo he entendido ahora en la intervención que ha tenido… Termino ya, señor presidente. No, no es por el tiempo, es por el contenido de su intervención. Ya, lo he entendido. Me ajusto, señor presidente. Por lo tanto, bueno, pues, lamentar el que no se haya aprobado nuestra moción. Creo que perdemos una oportunidad en esta Asamblea Regional. Nosotros le hemos votado a favor porque entendíamos que hay que decirle al Gobierno de España que debe crear un fondo suficiente, que este fondo a todas luces va a ser insuficiente para resolver este gravísimo problema que va creciendo día a día. Y no podíamos aceptar la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como se ha presentado, tal y como se ha presentado, porque no cambia en absoluto lo que el Gobierno de España está haciendo en estos momentos. No podemos consolidar lo que está haciendo y no podemos aprobar algo que no garantiza la financiación suficiente para dar respuesta a este importante y grave problema. Gracias, señora Rosic. ¿Quierea intervenir, señora Soler? Hemos votado que sí porque pedir al Gobierno que consolide o que incremente las políticas sociales desde el diálogo y el consenso era nuestro punto, que continúe reforzando el fondo o que aumente el fondo, lo hemos dicho en la aplicación de nuestra moción, que siga trabajando –que es el aumento, el punto más–, que siga trabajando en el ámbito europeo para consolidar las políticas que conforman el estado del bienestar. Y, por último, donde se pide que el Gobierno de la nación continúe adoptando medidas de apoyo a las comunidades autónomas, reconociendo el esfuerzo que están haciendo para la reducción del déficit. Hemos votado que sí porque estas y no otras son las razones que hemos tenido para presentar la enmienda a la totalidad, donde se entienden que los dos puntos de la moción socialista están recogidos. No entiendo por qué no podemos llegar a ese acuerdo. Y se piden otros igual de importantes, porque, para este Grupo Parlamentario, señores de la oposición, el tema de la pobreza sí es muy, muy importante. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Siguiente punto del orden del día. Moción sobre supresión de las licencias de activación.